Hembrar los cielos del firmamento y las estrellas mil. Padre, tu voz en los potentes fruelos y de brillar el sol en su seguir. Mi corazón en toda la canción, ¡cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción, ¡cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción, ¡cuán grande es él! Al recorrer los montes y los valles y ver las flechas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón en toda la canción, ¡cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción, ¡cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción, ¡cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción, ¡cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción, ¡cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Cuando el Señor me llame a su presencia, ¡cuán grande es él! 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 Cuál grande es él, cuál grande es él, mi corazón en toda la canción, cuál grande es él, cuál grande es él.